¡Ay, qué bonita es esta vida! Para mí es un honor poder compartir con ustedes un momento en el que reflexionemos acerca del papel de los autores, de los compositores. Yo quiero con ustedes compartir y escuchar ideas que nos permitan pensar cómo podemos hacer más cultural esta ciudad de México. Y queremos inundar las calles, las plazas, el espacio público como el principal escenario cultural de esta ciudad. Venimos a comprometernos por parte del próximo gobierno, nos comprometemos a ese respeto que hoy ustedes solicitan. Respeto al derecho de autor con todo lo que implica. Le aplaudimos y todos los compositores coincidimos con esas ideas maravillosas. Estamos de acuerdo con los compositores, las felicitamos y aplaudimos lo de las eutopías. La sociedad en su casa, creo que todo está dicho. Me gusta mucho lo que comentó acerca del reconocimiento del derecho de autor. Eso de que había la nota roja por la nota musical, ¿verdad? Yo creo en ti por lo que Dios hizo, no por lo que Dios hizo. Queremos que las cosas sigan cambiando y queremos hacerlo con ustedes. Que vivan los autores y compositores. Que viva la música. Que vivan los derechos culturales. Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. Vamos muy bien. Que siga la transformación. Gracias por ver el video.